Hola con todos, hoy tenemos a Carlos de la Torre, ministro de economía y finanzas para hablar sobre políticas sociales para enfrentar la pobreza, la desigualdad y partamos Carlos con una buena amplitud de tu entendimiento de la política económica sobre los últimos aspectos que se han visto. Desde el gobierno actual se menciona que ha habido una fuerte inversión social, que la pobreza, la desigualdad se viene reduciendo en condiciones donde las propias participaciones presupuestarias son menores, es decir, la propia ejecución presupuestaria es menor y en esas condiciones de baja ejecución presupuestaria se sostiene que hay una fuerte inversión social. Cuéntanos Carlos, muéstranos tus estadísticas, tus condicionantes, tus relatos para ver cómo puede ir atada esa condición de esa fuerte inversión social a una baja gestión presupuestaria para el cumplimiento de una buena política social que reduzca la pobreza y las desigualdades. Bueno Marcelo, muchísimas gracias primeramente por esta invitación y un saludo a todos quienes nos acompañan. Tú has citado algunos elementos del relato oficial que trata de presentar a los ecuatorianos una realidad económica favorable sobre la base, esa es la pregunta, de qué elementos cuando la mayoría de quienes habitamos en este país sentimos una cosa totalmente diferente a lo que se nos quiere plantear. El desempleo campea por todo lo largo y ancho del país, la inseguridad ha alcanzado niveles que creo que no hemos visto en la historia reciente del país, vemos que el poder adquisitivo de los ciudadanos se va reduciendo y no por las causas convencionales que podríamos atribuir como sería un proceso inflacionario importante, que si bien ahora ya estamos sintiendo una inflación, pero más allá del problema de los precios, efectivamente los ingresos familiares que estamos recibiendo los ecuatorianos se ven mermados por diversas circunstancias, inclusive estamos enfrentando un incremento de impuestos a quienes somos los que más consumimos, la clase media. Entonces el problema es el siguiente, es entendible que todo gobierno va a construir un relato un relato favorable a su gestión, pero siempre tiene que haber una base para la construcción de ese relato. Es como decir que se le ve al vaso medio lleno, cuando desde otra perspectiva se le puede ver medio vacío, pero para eso tiene que haber un vaso y tiene que tener algo de líquido, pues. Pero no se puede ver un vaso medio lleno si es que no hay un fundamento y eso es precisamente lo que está sucediendo en la economía nacional. Es decir, se construye un relato sobre la base de puros sofismas, sobre la base de puras ilusiones que se crea el propio gobierno, pero no sobre la base de realidades. Perfecto. Tú muy bien lo decías, ¿no es cierto? En ese relato se van construyendo condiciones reales desde las perspectivas en las que se direcciona. Entonces, ¿cómo podemos presentar entonces, Carlos, o cómo podemos señalar esa gestión en lo social en el gobierno? Es decir, siempre hay que considerar esta cuestión, esa ejecución presupuestaria atada a esa política social, ¿cómo está marcado esa relación entre la cuestión presupuestaria y esa política social? Y, por tanto, también ver cuáles han sido los efectos de aquello, ¿no? Bueno, es claro que el manejo de la economía desde el gobierno tiene que estar orientado justamente a alcanzar determinados resultados que se esperan que sean en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. Es decir, esa política fiscal que es el principal brazo ejecutor de la política económica que tiene el gobierno, tiene que traducirse en beneficios en el ámbito de la salud, de la educación, de la seguridad, entre los más importantes. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está manejándose al interior de esa, incluso a mí me cuesta llamar política económica y, peor, política fiscal? Porque no hay ningún orden, ninguna consideración en términos técnicos de acciones orientadas hacia objetivos. Y ahí quiero partir un poco desde ciertos resultados de un análisis más técnico para evidenciar qué es lo que está sucediendo con el Ecuador. Nos hablan, como tú bien decías anteriormente, de que hay más empleo, de que hay mejores condiciones en general de la economía social, que las ventas se han incrementado, etc. Pero si nosotros hacemos un comparativo con otros países de América Latina, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo que vamos a encontrar es que el Ecuador, en el contexto de los países de la región, considerando a 28 países de América Latina y el Caribe, según un informe del mes de octubre del Banco Mundial, el Ecuador en términos de su tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto para el año 2022, la proyección al cierre de este año, que falta muy poco, el Banco Mundial le asigna un valor del 4.2%, que en términos absolutos diríamos, ah, es una tasa de crecimiento interesante, más del 4%, pero el contexto de la región, como estoy diciendo, resulta que estamos en el lugar número 23 de 28 países. Por ejemplo, nuestros vecinos, el Perú, va a crecer a un 13%, Colombia a un 10% y nosotros al 4%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en términos relativos al resto de América Latina, lo que se ha manejado acá, al interior, está en un nivel muy por debajo, en términos de la política económica, de la corrupción de la economía, de lo que ha sucedido en otros países. Inclusive, no se puede achacar siquiera ese manejo a un tema ideológico. Estamos hablando de una Colombia que la mayor parte del año estuvo todavía bajo un régimen neoliberal y está creciendo de forma importante. Le tenemos al Perú una economía bajo un manejo progresista, que ha tenido un crecimiento todavía mayor al de Colombia. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Un desastre en ese manejo, que es precisamente en el ámbito en que tú habías planteado este interrogante, en el ámbito del manejo de lo fiscal, de lo presupuestario y su conexión con el bienestar social. Ahora, claro, Carlos, definitivamente la relación de lo económico, de la situación económica de un país, está atado fuertemente, por no decir al ciento por ciento, con la parte social. Si la parte económica está bien, la parte social va a estar bien. Pero, cuando vemos el comparativo con países como tú nos muestras, Ecuador está en los últimos lugares, digamos, de condición económica. Entonces, ¿cómo en esa situación podemos hablar en el Ecuador de que las condiciones sociales están bien? ¿A sabiendas de qué? De que, obviamente, las cuestiones también metodológicas del INE son diferentes. Hay que recordar, si en esa atadura entre lo económico y lo social, cómo una mala situación económica del Ecuador respecto al resto de países puede incidir favorablemente en la cuestión de pobreza. O esto se podrá deber al propio cambio metodológico que la ENENDU muestra en sus encuestas. Aún con los cambios metodológicos para la determinación de los indicadores sociales, es clarísimo que no se ha logrado alcanzar ni siquiera los niveles que se tenían en el año 2019, peor aún de años anteriores. Y en eso quiero hacer una referencia puntual. En el año 2017, al cierre, en el mes de diciembre, logramos alcanzar récords históricos. Por ejemplo, la pobreza multidimensional alcanzó un valor del 21.5%, es el mínimo histórico. Desde que existen estadísticas en el Ecuador, no se ha tenido un nivel de pobreza tan reducido. Entonces, con los cambios metodológicos que se ha establecido para la medición de estos indicadores y otros más, aún así, la mejora que se puede evidenciar con estos nuevos indicadores en lo que respecta al año 2021, y en algunos casos de unos pocos meses de 2022, ni siquiera llega a niveles como decía en el 2019, que era un mal año, ni se diga del 2017, que no solo en esta variable se alcanzó un récord histórico. Por ejemplo, en el caso de la distribución de la riqueza a través del Gini, se alcanza el Gini más bajo desde que se registre este indicador, que quiere decir la mejor redistribución de la riqueza en la historia del país al cierre del año 2017. Y con todos estos ajustes que se han hecho para tratar inclusive de presentar cifras con metodologías que les favorecen, no se llega, como decía, ni al 2019. Hay otro indicador que no es de nuestras estadísticas, que me gusta mucho mencionar y poner como referencia. El famoso riesgo país. Si bien su utilidad está en el sentido de cómo esto incide en el costo financiero de acceder a créditos internacionales, también viene a ser una medición desde fuera, sin los sesgos que se pueden tener desde las instancias del gobierno o desde quienes generamos crítica a lo que está haciendo el gobierno. Este indicador que es calculado por JP Morgan, un banco de inversiones de los Estados Unidos, nos asignaba un riesgo país justamente al cierre del año 2017 de 430 puntos. Mientras más bajo este indicador, quiere decir que la perspectiva que se tiene de la economía es mucho más favorable. Mientras más alto es este indicador, desde fuera están viéndole a la economía ecuatoriana peor. ¿Qué pasó en el mes de octubre de este año? A mediados de octubre, que es la última cifra que yo tengo a mano, se alcanzó un valor de 1.945 puntos. ¿Qué significa esto? Un riesgo país cinco veces más alto que el que teníamos en el año 2017. Y encima estamos bajo los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Estamos cumpliendo un segundo acuerdo que se suscribió en el año 2020. Eso que quiere decir que tendríamos el aval de este organismo, estaríamos bajo el tutelazgo de los multilaterales y aún así, desde fuera el desempeño de nuestra economía se lo ve como desastroso. Entonces, aquí hay un problema que va en términos de cómo se está desarrollando esta gestión. ¿Por qué? Porque hay un otro factor que es importante. Históricamente, los analistas que tratan de justificar, no por una gestión, ese riesgo país a visión desde el exterior, sino por factores exógenos a lo que puede hacer un gobierno y sus autoridades, siempre señalaban que el riesgo país dependía del precio del petróleo. A precios del petróleo elevados, menos riesgo país. Eso quiere decir una mejor posición de la economía ante la vista de los organismos internacionales y de la banca de inversiones. ¿Pero qué es lo que sucede? El riesgo país en el año 2017, que le estoy indicando, que alcanzó un mínimo de 430 puntos, que también es un mínimo histórico. Desde el año 2013 no hemos tenido un riesgo país tan bajo. Eso era con un precio promedio del petróleo WTI, que es el referencial para el Ecuador, de 50.91 dólares. Y este riesgo país de 1.945 puntos es con un promedio del WTI para lo que va del año 2021 de 97.79 dólares. Eso quiere decir que desde fuera están evaluando, no cómo los ingresos petroleros inciden en la economía ecuatoriana, sino cómo se la está manejando. En este caso, en términos de poder responder a las obligaciones que tiene el fisco con el exterior. Y si ni siquiera se puede manejar adecuadamente la política fiscal sobre la base de esas obligaciones y de otros elementos que son más financieros y contables, no se diga qué tan mal se está manejando ya en términos de la incidencia en lo real, es decir, en el bienestar de los ecuatorianos. O sea, al ver ese riesgo país hoy alto, esto estaría mostrándonos que los mercados internacionales son claros al respecto sobre la planificación financiera del país. Y esto es reflejo, no de ningún otro condicionante, sino de la mala planificación financiera que se esté llevando a cabo en el país. Definitivamente yo diría que inclusive no existe planificación. ¿Y en qué se basa este argumento? Dentro de la normativa que tenemos en el Ecuador, que viene desde la Constitución de la República, está claramente definido todo el proceso y los instrumentos de la planificación que debe hacer un gobierno para el manejo de la economía con los objetivos de desarrollo que encima más están articulados con los objetivos de desarrollo de las mismas Naciones Unidas. Es decir, no es que se definen tampoco objetivos a título individual de país, sino que es una articulación desde una perspectiva inclusive global. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Existe un instrumento fundamental que se llama el Plan Nacional de Desarrollo. Y este instrumento que tiene que entregarlo cada nuevo gobierno cuando se instala en el poder y que existe un plazo determinado, porque esto tiene que pasar por varias instancias dentro del Ejecutivo y luego tiene que ser la base para los elementos de planificación que tiene que analizar el Legislativo. ¿A qué me refiero con esto? El Plan Nacional de Desarrollo es la plantilla fundamental de la planificación de la economía, del manejo económico y los presupuestos generales del Estado, que es la política fiscal, tienen que estar atados a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y en general la política económica del gobierno tiene que seguir lo que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo. Inclusive la Constitución y las diversas leyes establecen los plazos para que eso. Es decir, primero tiene que haber el Plan Nacional de Desarrollo y sobre esa base el Ejecutivo tiene que entregar la proforma presupuestaria, en este caso la de su primer periodo de gobierno. ¿Qué pasó con el gobierno de Lazo? Exactamente al revés. Entregó la proforma del presupuesto general del Estado para el año 2021. ¿Por qué? Porque él tenía la obligación de entregar la proforma del año en el que él se posesionaba, pero sólo un mes más tarde, cuando se dan cuenta que no han hecho la planificación general, entregan el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, pusieron la carreta delante de los caballos. Entonces uno dirá, pero bueno, en el año 2022 eso ya se pudo haber corregido. No. ¿Por qué? Porque cada presupuesto general del Estado tiene que estar atado al siguiente presupuesto general del Estado. Es decir, es un proceso continuo. Entonces, claro, la planificación se hace año a año, pero hay una interconexión entre estos instrumentos de planificación y siempre van acompañados de otro instrumento que es la planificación plurianual. Es decir, cada presupuesto general del Estado viene con una planificación para los siguientes cuatro años. ¿Por qué? Por una cosa muy simple. Muchas de las obras de infraestructura no se pueden realizar en un año calendario. Entonces tienen que realizarse en dos, tres años, pero lo que corresponde al año en curso está en ese presupuesto, pero la planificación tiene que ir para adelante dos, tres, cuatro años y el siguiente presupuesto tiene que incorporarlo del segundo año, del tercer año. Entonces existe una concatenación integral entre los presupuestos y estos sujetos a el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene este gobierno y hace exactamente al revés. ¿Qué quiere decir? Es decir, que todos los siguientes presupuestos no obedecen a ninguna planificación. Y aquí viene otro elemento que es interesante. Cuando nosotros analizamos el Plan Nacional de Desarrollo, entregado tardíamente, cuando vamos al eje económico, ¿qué es lo que encontramos? Este Plan Nacional de Desarrollo parte de puras citas literarias. Primera vez en la vida que yo veo una planificación del Estado, que es un instrumento técnico, que parta de citas de libros de autores a lo largo de muchos años que hablan de diversos temas. Y lo más grave es que en la página 43, donde empieza el eje económico del Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, empieza con la siguiente cita, que es de un señor David Boas. Dice, el mercado nace porque es un hecho que los seres humanos llegan más lejos si cooperan con otros que si actúan de forma aislada. Una apología al mercado cuando se trata del principal instrumento de planificación de la acción del Estado. ¿Qué quiere decir? Que de por sí esta planificación nace desde una perspectiva contradictoria. Algunos hablan del mercado cuando quieren planificar la gestión del Estado. Si analizamos los contenidos de este Plan Nacional de Desarrollo, disculpen que diga esta palabra, resulta que son todo un disparate desde la perspectiva técnica. Ahora, Carlos, si la planificación tiene que estar atada al presupuesto y la planificación direccionada al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, al no existir planificación, ¿cómo se puede hablar de reducción de indicadores sociales? Tal cual, lo que tú dices, Marcelo, es correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Justamente si es que esperamos obtener resultados de una gestión, en este caso en materia económica, que comprende diversas acciones, detrás de que hay una planificación que indica, a ver, tenemos este objetivo, para alcanzar este objetivo se deben desarrollar estas acciones y si es que se alcanza ese objetivo, el resultado ya final, se lo podrá evaluar si fue adecuado o no fue adecuado. Pero si no tenemos planificación, no hay claridad en los objetivos, ni se pueden determinar las acciones. Entonces, ¿qué es lo que nos está presentando el gobierno? Nos presenta unos supuestos resultados de una gestión que no está definida en ningún lado y que tampoco podemos identificar nosotros acciones que estén enmarcadas dentro de un ejercicio justamente de planificación. Y lo que podemos evaluar es un conjunto de acciones completamente aisladas, que no tienen una conexión, sino en una relación causa-efecto con los supuestos efectos positivos en la economía. ¿Qué es lo que podemos nosotros identificar como acciones del gobierno? Incremento al impuesto a la renta a la clase media. ¿Eso qué tiene que ver con el supuesto incremento del empleo? No tiene nada que ver. Pero eso es lo que tratan de establecer desde el gobierno ese discurso. Por ejemplo, el incremento supuesto en las ventas. ¿Qué tiene que ver un incremento en los impuestos o un incremento en las ventas? Más bien todo lo contrario. ¿Qué es lo que hicieron? No se publicitó mucho, pero ¿qué es lo que sí se hizo? Se eliminó el impuesto a las herencias. ¿Eso qué efectos va a tener en empleo, en desarrollo social? No, eso lo que les beneficia es a los grandes herederos. Asimismo, se está desmantelando el impuesto a la salida de divisas. Nos pintan que esto va a activar la economía. Lo que activa es el bolsillo de los grandes importadores porque ahora los costos de las importaciones van a reducir. Si no estoy hablando de importaciones de materia prima o de maquinaria de equipo, que se llama bienes de capital. Claro, porque de hecho esos burros ya tienen de por sí a ser cero, es decir, ya tienen una ventaja. Y claro, siempre nos quieren llevar a hacer creer que todo esto es de beneficio de la producción nacional. Cuando lo que realmente se está abaratando es la importación de productos sustentados. Entonces, ¿qué relación hay? ¿Causa-efecto entre todo este tipo de medidas? Y lo que supuestamente está sucediendo en la economía nacional. Entonces, claro. Aquí lo que se indica es que no hay un verdadero programa económico, ni tampoco acciones. ¿Por qué? Porque esa planificación no está atada ni a los objetivos de desarrollo sostenible, ni está atada a condiciones fiscales reales. Porque obviamente la atadura no está a esto, no está relacionado una a otra. Entonces, ¿esta condición cómo puede marcar en la realidad los resultados? Porque nuevamente, entonces los resultados que se está presentando desde el INE, no hay inversión social, no hay programa económico, no hay ejecución presupuestaria, el riesgo país es alto, que muestra la no existencia de un programa económico real. Entonces, esos resultados sociales que se están presentando de fuerte empleo, de menor pobreza, de menor desigualdad, son resultado entonces de que si hay una inexistencia de un programa económico y por tanto de una planificación económica. Ya, a ver, la explicación respecto de ciertos indicadores macroeconómicos y sociales que efectivamente presentan una mejora es la siguiente. Esa mejora respecto de cuándo, ¿ya? Porque si nosotros analizamos esos indicadores, como yo decía, respecto del año 2019, que ya fue un año malo porque ya hubo un giro del manejo de la economía y ya estábamos en una situación muy en desventaja respecto de lo que fue el año 2017. Todavía no hemos llegado a los niveles de 2019. Pero si comparamos con 2020, por ejemplo, o con 2021, cuando estábamos confinados o todavía bajo los efectos fuertes de lo que significaron todas las restricciones debidas a la pandemia, evidentemente vamos a estar mejor. ¿Pero por qué razón? Por una muy simple que es entendible desde cualquier perspectiva. Cuando se llega al fondo del abismo, cualquiera que sea este abismo en lo económico, en lo social, en lo político, siempre el siguiente paso va a ser para arriba, porque hemos llegado, hemos topado el fondo. Y esto en materia económica, cuando se dan estas crisis tan graves, esta recuperación que viene después se le llama el efecto rebote, que es más o menos como una pelota que cae al piso. Y de ahí, cuando llega al piso, ¿qué es lo que va a hacer? Sabe disparada para arriba. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y ese efecto rebote se debe a la acción cotidiana de todos los ciudadanos que de estar confinados y poder salir de las casas, ahora empiezan a desarrollar cualquiera que sea su actividad económica, por más precaria que ésta sea, entre no desarrollar ninguna actividad a desarrollar cualquier cosa. Evidentemente, esto va a reflejarse en los indicadores sociales y macroeconómicos como una mejora. Pero no es por una gestión del gobierno. Y como yo decía, ¿cómo podemos devaluar esto? Comparativamente con los países de la región, que presentan tasas de crecimiento incluso superiores al 10%. ¿Por qué? Porque también tuvieron un efecto rebote, pero este efecto rebote fue impulsado hacia arriba con las políticas económicas que llevaron a cabo sus gobiernos. En cambio, acá en el Ecuador eso no sucedió y simplemente es la reacción natural de la economía y de sus actores que somos nosotros frente a esta mejora en la situación, pero debido a un tema sanitario y no a una política de gobierno. Entonces, ¿cuáles han sido las acciones reales que ha tomado el gobierno en esta condición? Porque hay que fijarnos en esta cuestión nuevamente. Es claro, ahí es la mayor inversión social, pero ¿qué acción se ha dado para esa supuesta inversión social? Porque claro, cuando se ve los indicadores, Carlos, de ejecución presupuestaria, ¿qué muestra esto? Una baja de ejecución presupuestaria. Entonces, en esas condiciones, ¿cuáles han sido las verdaderas acciones que se están tomando para enfrentar estos verdaderos problemas sociales? Que los ecuatorianos dicen, bueno, nos dicen que hay empleo, que hay seguridad, que ha mejorado la pobreza, que ha mejorado la seguridad, etc. Pero dicen, cuando nosotros salimos a la calle sucede todo lo contrario. Entonces, ¿cuáles han sido las acciones verdaderas que se han ido tomando en cuestiones sociales? Ya, ninguna, desgraciadamente. Ahora, voy a reforzar esto con algunos datos y con el relato oficial. A ver, el presidente de la República salió un buen día y a los medios de comunicación les dijo que en este gobierno es cuando la inversión social ha sido la mayor en la historia del país. Bueno, hay un problema de terminología. ¿Qué es inversión social? En términos de las finanzas públicas no existe ese término. O hay gasto público o inversión pública. Cuando se trata de escarbar un poco en las cifras oficiales para entender qué es lo que está diciendo el presidente de la República, que inclusive le ha dicho que son, creo que, 12 mil millones de dólares, algo así, lo que encontramos es que lo que han tomado son las cifras presupuestadas del Presupuesto General del Estado del año 2022 de las asignaciones a los sectores de salud, educación y bienestar social. Pero ahí, ¿qué es lo que tenemos? De esas cifras, casi el 90% es gasto corriente. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo que es inversión social? El pago de los sueldos y salarios a los servicios públicos. Solo es inversión social. Encima más, si nosotros analizamos desde una perspectiva per cápita, ¿qué quiere decir? Todo lo que es el gasto en educación, salud, bienestar social, caso inclusive de seguridad, y nosotros determinamos, en términos, digo per cápita, ¿por qué? Porque todo este tipo de servicios tienen que ir avanzando conforme va creciendo la población, ¿por qué? Más ecuatorianos vamos a requerir más servicios de salud, más niños que van a tener que ir a la escuela, más estudiantes que tienen que matricularse en las universidades, etc. Y si nosotros hacemos este análisis desde el año 2018 a la fecha, vemos que en diversos rubros, puede ser salud, puede ser educación, tenemos caídas en términos per cápita que pueden superar el 30%. ¿Qué quiere decir? Que en términos de la población, tenemos una cobertura más menor en un 30% de salud, educación, seguridad y bienestar social. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en términos de las asignaciones presupuestarias, cada vez son menores en términos relativos a las necesidades crecientes de la población, desde su número, no se diga desde la calidad. Y el presidente anuncia como un gran logro esta suma de gasto, más inversión y principalmente, como decía, ahí está la nómina. Si nosotros tomamos el dato real del presupuesto general de Estado de 2020, entonces no son los 12.000, 13.000 millones que dice el presidente. A duras penas son 9.672 millones. Si comparamos este dato, en valores nominales, con el del 2018, en el 2018 fueron 10.452 millones. Cuando teníamos menos población, teníamos un efecto, quitándole el efecto inflacionario, un dólar con mayor poder adquisitivo, se estaba asignando más recursos. Entonces, esto viene a ser una mentira desde el lado gubernamental, desde su esfuerzo propagandístico para tratar, como yo decía, de presentarnos el vaso medio lleno. Entonces, si se incrementa más de 200.000 nuevos beneficiarios en su primer año de gobierno, ¿esto está atado en realidad a la reducción de la pobreza o este es su mecanismo para reducir pobreza? Ya. Justamente este es, podemos decir, prácticamente el único rubro en el que hay una mayor asignación presupuestaria en términos del ámbito social. Ya. Pero, como tú bien indicas, ¿esto qué quiere decir? Que si hay más beneficiarios, es que hay más pobres. Primero. Y segundo, el Bono de Desarrollo Humano nació como un, primeramente como un paliativo a una situación de pobreza extrema que vivían muchos países de América Latina y el Caribe hace más de 20 años. El Bono de Desarrollo Humano nace en el gobierno de Jamil Mawad. ¿Ya? Y se lo ha mantenido. ¿Pero por qué? Porque hay una segunda razón que fue muy válida en otro momento, con los gobiernos a los que se les señala que hacían las cosas mal, pero nos iba bien como país, y ahora que hacen muy bien, nos va mal como país. En esos otros gobiernos, ¿qué es lo que se favorecía con el Bono de Desarrollo Humano? Que viene atado a ciertas obligaciones que tienen los receptores de estos recursos. Por ejemplo, ¿qué pasa con las madres jefas de hogar? ¿Ya? Para que puedan acceder al Bono de Desarrollo Humano, estas madres, ¿qué es lo que tenían que cumplir? Tenían que cumplir con las visitas al médico de sus hijos, tenían que cumplir con otros elementos en favor de que sus hijos puedan salir adelante. Por ejemplo, los hijos tenían que estar matriculados en la escuela. Entonces, no era en sí mismo el Bono el que le generaba una mejora a ese hogar, sino que al obligarle a la madre de familia a criar mejor a sus hijos, estaba generando un mecanismo para que esta familia, estos hijos, puedan en algún momento salir del círculo vicioso de la pobreza. Entonces, ahí tenía sentido. Y claro, para las personas de la tercera edad, de alguna manera venía a ser un paliativo desde otra perspectiva, que también hay que entender. ¿Qué es lo que sucedía antes de esos gobiernos que supuestamente hacían todo mal? El tema de la afiliación a la seguridad social y los trabajadores, los empresarios lo tomaban muy deportivamente, al punto que hubo que establecer en la ley como delito penal el no afiliar al seguro social a los trabajadores. Pero, ¿qué pasó todas las décadas anteriores? Estas personas que dieron su vida trabajando para las empresas y que nunca fueron afiliadas al seguro social cuando ya no estaban en capacidad de trabajar, porque eran personas de la tercera edad, ¿quién iba a atender sus necesidades si no tenían una jubilación porque nunca estuvieron afiliadas? Entonces, ahí tenía también lógica el Bono de Desarrollo Humano. Pero ahora, primero, evidentemente hay más pobreza que habrá más beneficiarios. Pero, ¿cuáles son los criterios en este momento para asignar este bono y otros más? Eso habría que ver porque también de eso depende su efectividad, que no va más a ser un paliativo a necesidades de una pobreza extrema y no a convertirse en un mecanismo. En este caso, si no hay estos elementos complementarios, no va a ser nunca un mecanismo que les permita a estas personas salir de esa pobreza. Concluyamos con lo último que se aprobó ayer, que es parte de la campaña y que el gobierno lo asume como parte de su política social, el incremento en los salarios. El gobierno en campaña dijo que iba a subir 100 dólares, 25 cada mes. ¿Cómo entender ese incremento de 25 dólares? Revitámonos a lo que ha sucedido hasta noviembre de este año. Sube 25 dólares en enero el salario, pero la canasta básica sube casi el triple. Entonces, ¿cómo esa política social del gobierno de campaña de incrementar ese salario, cómo puede verse beneficiado en condiciones donde el proceso inflacional y por tanto la canasta básica se incrementa en tres meses? Bueno, lo que tú dices es clarísimo. Es decir, no tiene el incremento del salario básico, no tiene una correspondencia con lo que se ha incrementado el costo de la vida en el Ecuador. Entonces, primero, por ahí, no viene a resultar en un paliativo importante para el encarecimiento de vivir en el Ecuador. Pero, por el otro lado, este incremento del salario básico viene a ser, en este caso, una movida política. ¿Por qué? Porque, dados los tan bajos niveles de aceptación de este gobierno y del presidente, lo que va a procurar es tratar de dar señales, primero, de que está cumpliendo con lo que ofreció en campaña, porque se le está señalando de que no ha cumplido absolutamente nada de sus ofrecimientos. Entonces, esto le iría a apuntalar ese mensaje de que sí está cumpliendo. Segundo, estamos vísperas de una consulta popular que fue ya remitido las preguntas al Consejo Nacional Electoral precisamente en estos mismos días y, claro, esto también viene a constituir una herramienta para ver si se consigue votos a favor. Hasta ahí llega lo de este incremento. ¿Por qué? Porque desde lo técnico. A ver, es evidente que un incremento salarial en una economía es una herramienta que impulsa el consumo y en una economía como la nuestra el fomento del consumo es el principal camino para reactivación. Los ciudadanos con más dinero en los bolsillos van a demandar más bienes y servicios, entonces las empresas van a estar motivadas a producir más y aquí viene justamente cómo se cae uno de los mitos, que las empresas son las generadoras o creadoras de empleo. Las empresas que no venden son generadoras de desempleo, pues no de empleo. Entonces, ¿quiénes somos los generadores de empleo? Los consumidores obviamente a través de las empresas y cuando se genera más empleo va a haber más personas que van a percibir ingresos fijos que van a poder demandar todavía más y se activa un círculo virtuoso. Esa es la lógica de un salario que se incrementa, pero eso tiene que estar acompañado de un entorno que sea favorable a que este salario pueda generar esta dinámica de un crecimiento de la economía. Pero, ¿qué es lo que pasa si tienes un sector empresarial totalmente afectado? ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros vemos la base de datos de la superintendencia de compañías, resulta que más del 80% de las empresas legalmente registradas en este país son micrines, micro, pequeñas y medianas. ¿Qué quiere decir? Que solo una fracción pequeñita son las grandes empresas que tienen músculo financiero y que tuvieron ese músculo financiero para poder sostener sus actividades sin mayores problemas durante la pandemia. ¿Qué pasa con todo el resto del aparato productivo nacional? Está en una situación precarísima prácticamente de supervivencia. Entonces, ¿qué significa generar mayor posibilidad de consumo? Incluso desde quienes tienen un empleo formal, que somos una minoría, pero a costa de que esos recursos tengan que poner las empresas que están totalmente ahorcadas. Entonces, ahí no tiene sentido porque al tratar de mejorar el consumo se termina matando lo que puede generar la producción para que ese consumo se desalude. Entonces, no va por ahí una respuesta adecuada a la situación económica a menos que se generen otros elementos de compensación a las micro y pequeñas empresas que les permita salir adelante con este incremento salarial. Y voy a mencionar por cuestiones de tiempo uno nomás en particular. Estas empresas en este momento tienen niveles de endeudamiento muy fuertes porque gracias al crédito pudieron sostenerse durante la pandemia y si esperamos que inviertan para incrementar su producción más adelante como no tienen músculo financiero como las grandes empresas van a tener que acudir al sistema financiero nacional pero con tasas de interés tan altas con una restricción crediticia que quiere decir eso que se está prestando menos de lo que se puede porque la banca ha encontrado que el mejor negocio es prestar caro pero poco y con excedentes de más de 4 mil millones de dólares guardados en el banco central del Ecuador que no están circulando como crédito ¿qué es lo que está sucediendo? estas empresas están ahorcadas por ese otro lado que si no se genera algún mecanismo paliativo por ahí y otros espacios adicionales este incremento salarial lo que va a generar es un resquebrajamiento todavía mayor del verdadero sector productivo de este país que como digo son mi pymes y no es la gran empresa Carlos para finalizar es claro y evidente ese riesgo país muestra la inacción de la política económica en el Ecuador una mala condición económica en el Ecuador entonces en esta situación al haber ese indicador de riesgo país no mostrarnos ¿no es cierto? las condiciones de que por más precio del petróleo alto que estemos estamos con un riesgo país alto producto de esa inacción gubernamental entonces en esa inacción ¿qué nos esperaría a futuro a los ecuatorianos tanto en la parte económica pero fundamentalmente en la parte social? la respuesta a tu pregunta te la voy a dar sobre la base de unas conversaciones que pude mantener en semanas anteriores con los principales representantes para América Latina de la banca internacional porque ellos conversan conmigo tenemos inclusive reuniones para explicarles qué es lo que está sucediendo y ahí están principales bancos estadounidenses y europeos que inclusive mandan a sus funcionarios para mantener estas reuniones te voy a comentar cuál es la preocupación que ellos tienen que de alguna manera ellos nos permiten también tener una respuesta desde su visión a lo que tú estás preguntando la gran preocupación que tiene la banca internacional es que el gobierno de lazo pueda llegar a un default de deuda es decir que no pueda cumplir con sus compromisos del pago de la deuda externa que uno se preguntaría pero si ellos son banqueros están alineados con esa lógica de atender primero a los compromisos internacionales dejándole de lado al país entonces claro yo también tengo esa inquietud de cómo es que ellos ven esa posibilidad cuando la orientación política del gobierno es afavorecer esos intereses entonces la respuesta de ellos es muy sencilla que las condiciones económicas y del manejo fiscal actual no son sostenibles en el mediano y en el largo plazo inclusive diciéndoles eso pero si es que el gobierno ha acumulado importantes reservas internacionales en el banco central que garantizarían el pago de la deuda externa cierto es pero esas reservas avanzarían para un tiempo nada más de hecho el excedente que tiene el ministerio de finanzas en el banco central alcanzaría apenas para cubrir un semestre de compromisos internacionales y que viene después ahora ¿cuál es el argumento para indicar esto? cuando la economía se contrae obviamente se contraen los ingresos fiscales porque la principal fuente de ingresos fiscales son los impuestos el IVA y el impuesto a la renta ¿qué pasa cuando hay menos consumo? hay menos ventas menos recaudación de IVA cuando las empresas quiebran por todo lo que hemos hablado en vez de tener utilidades y emperdias no hay impuesto a la renta y si el gobierno no aplica medidas que van en otro sentido que van por el lado de impulsar la inversión pública y generar otro tipo de mecanismos para activar como yo decía desde el consumo a la economía ¿qué es lo que va a pasar? simplemente se va a seguir contrayendo la caja fiscal inclusive los recursos petroleros no se puede asegurar que van a ser importantes en el año 2023 simplemente va a llevar a un punto en el que no va a haber plata inclusive para pagar aquello que es prioritario para este gobierno que son los compromisos internacionales no se diga lo que era tu pregunta todo lo que respecta al gasto social si ni siquiera van a tener para pagar a los acreedores internacionales que como decía es su prioridad olvidémonos de que haya recursos para empujar hacia adelante todo lo que es el ámbito de lo social bueno aquí vemos las perspectivas a futuro tanto económicas como sociales no son buenas de acuerdo a Carlos por una inacción gubernamental por una mala perspectiva desde los mercados internacionales por un posible default y bueno esperamos seguir teniendo manteniendo este tipo de diálogos para tratar de comprender mejor la situación actual y futura del Ecuador no sin antes agradecerle en primer lugar a Carlos por la invitación por la ilustración que nos hace y agradecerles a quienes nos escuchan muchas gracias y hasta una próxima conversación muchísimas gracias por tu invitación Marcelo y como siempre a las órdenes gracias